De pequeño un crío más aprendí rápido a nadar El agua disimulaba mi cara llena de lágrimas que derramé El día de aquel viaje lágrimas que derramé En la fase aprendizaje, aprendizaje me hizo fuerte Pasé por odiar a gente, la faceta de inmigrante Me hizo ser distante, distante en todas partes Empecé a confiar en nadie, me sentaba solo en clase Empezaba a acostumbrarme, pero al final pasé Pasé de acostumbrarme, puse de mi parte y conseguí integrarme Me integré en un lugar donde se reían de mí Se reían de mi aspecto y no sabía competir Y no lo supe nunca, competir no me gusta Paso de disputas y paso de la gentuza Y gentuza donde vivo, que no paro de odiar Y si odiar es un pecado me han de crucificar Como a Jesucristo y bebida para olvidar Pero mejor escribo poesía para recordar Que mi público fue testigo de lo que me hizo madurar La versión de ti mismo siempre tiene que importar Porque siempre tienes que estar atento Tienes que estar presente, tienes que estar contento Porque siempre rotaremos el viento Creamos el ambiente, creemos en encuentros Porque siempre tienes que estar atento Tienes que estar presente, tienes que estar contento Porque siempre rotaremos el viento Creamos el ambiente, creemos en encuentros Solo una línea, de aquí a la histeria Muchas historias, otro material, un sueño tan real No sé cómo definírselo, es lo que une el círculo No una afición, no una afición, un constructor en cada fracción de segundo Una mansión para cantar, una canción para que os refugíes del mundo Puntos de vista, si veis el caos callaos y punto Multiplicaos, equilibraos y evadíos Entrar de buenas y no saldréis a tiros Entrar de malas y saldréis en telediarios Sin sentido, nos dieron todo Todo lo cogimos y usamos Todo lo tiramos a ruletas del destino Y ahora es cuando recordamos todo lo que fuimos y seguimos siendo Virutas del desierto en el que vivimos rozando el viento De libertad con brazos abiertos y ojos cerrados Imaginando buenos tiempos en los que viviremos Atentos, presentes y contentos La versión de uno mismo es la pasión que creamos en nuestros encuentros Porque siempre ha de importar la versión de ti mismo La tienes que cuidar Porque siempre ha de importar la versión de ti mismo La tienes que guardar ¡Hala!